Una de las características principales de Prezi son las rutas de animación, y el gran responsable de ello son los marcos o diapositivas. En esta área de trabajo vamos a crear marcos. Pulse en el botón Añadir. Se abre una galería. Pulse doble clic al marco elegido. Automáticamente se añade al lado izquierdo del área de trabajo. Pulse clic sobre él y elija otro tipo de marco, haciendo doble clic. Siga el mismo proceso para el resto. En este ejemplo estamos creando un marco sobre otro, pero recuerde que puede añadirlo en cualquier parte del área de trabajo. Vuelvo al primer marco. A medida que hacemos clic a los marcos, se está realizando una ruta de animación. Otra forma de aumentar marcos es dirigiéndonos a este menú. Elegimos un marco en particular, como este. Arrastramos el marco al texto donde queremos añadir una ruta de animación. Y luego lo soltamos. Arrastre este nuevo marco en el orden que le corresponde. Pulse clic sobre él para hacer zoom y escribir un texto. Hablaremos más sobre la reordenación de los marcos y la edición de la ruta de animación. Más adelante. Más adelante.